Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Gusto en estar con ustedes un lunes más. Hoy estamos viendo nuevamente esa famosa historia de Susana, a la cual dos ancianos que eran jueces de aquel tiempo, querían hacerse de ella, querían estar con ella, querían abusar de ella. Pero como ella no cedió, ella no aceptó ese pecado, no aceptó eso que ellos querían hacer con ella, ella dijo, prefiero morir a ofender al Señor. Prefiero morir a hacer algo que yo sé, que mi conciencia, que mi corazón me dice que está mal. Y vemos como dos ancianos la acusan y la condenan a muerte. Dice que rumbo al camino, rumbo al lugar donde iban a, no sé si le iban a cortar la cabeza o le iban a colgar, pero le iban a matar. Y dice que ella oró a Dios y le dijo, Señor, tú sabes que lo que me están haciendo es injusto. Tú sabes que esto que está pasando es una injusticia. Y dice que Dios escucha su oración y que le ponen el corazón a Daniel en aquel tiempo, un joven. Daniel, el profeta Daniel, famoso profeta. Y ya hemos leído la historia, ya se acuerdan de la primera lectura que al último salen, que es inocente Susana y que estos dos viejos jueces no solamente trataron de hacerlo con Susana, sino que ya lo habían hecho con muchas mujeres. Por eso le dice Daniel, dice, ya lo han hecho bastantes veces con las mujeres de Israel, pero con una mujer de Judá no pudieron. Una mujer de Judá se negó a ofender a Dios. Porque los hombres en el pueblo de Judá eran más religiosos, trataban de llevar más al pie de la letra lo que era la ley. Y el pueblo de Israel, que era la parte norte de aquel tiempo, eran judíos también, pero judíos que no eran muy religiosos, que no seguían muy bien a Dios, que le fallaba más al Señor en cuestión de la ley, en cuestión de las costumbres, en cuestión de amar a Dios sobre todas las cosas. Y vemos, hermanos, cómo esta lectura se conecta muy directamente con el Evangelio. O sea, son dos mujeres a punto de ser condenadas. En el Evangelio nos habla de esta mujer que está a punto de ser apedreada por también viejos y los fariseos, los maestros de la ley, etc. Dice que la encuentran en pecado, en adulterio, y que la quieren matar. Y en la primera lectura pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Quieren matar a una mujer. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Jesús dice que empieza a escribir en la tierra. Qué curioso, ¿no? Qué curioso porque muchos teólogos, muchos que estudian la Biblia, que la estudian muy profundamente, se han preguntado. Todos nosotros nos podemos preguntar, ¿qué escribiría Jesús en el piso, en el suelo? Nadie sabe, nadie sabe qué escribió. Solamente tal vez las personas que estuvieron junto a Jesús y que pudieron ver lo que él escribió. A mí se me viene a la mente, hermanos, hay una parte en el Antiguo Testamento donde había un rey, no me acuerdo el nombre del rey, pero que el rey había robado los utensilios, las copas, los vasos. Había robado, había atacado a Israel, había atacado al pueblo de Dios y se había traído cucharas, todo lo que utilizaban en los sacrificios que le hacían a Dios en su templo. Los vasos, las copas, todo lo que se usaba para hacer aquellos sacrificios a Dios. Entonces, en una fiesta, este rey malvado, ya borracho, ya con mujeres, dice, tráiganme las copas, tráiganme los vasos, tráiganme los utensilios, tráiganme todo lo que nos trajimos de Israel. Y en aquella fiesta, empiezan a usar esas copas sagradas que estaban dedicadas, que estaban consagradas a Dios. Empiezan a usar esos utensilios, cucharas, instrumentos, platos, vasos que usaban para el sacrificio ante Dios. Entonces, en eso, se empieza a ver una mano, un dedo que escribía en la pared, como tipo, pues algo prodigioso. Y nadie entendía lo que significaba esas letras que estaban escribiendo, como que estaban en otro idioma. Y para hacer la historia corta, hermanos, traen a un profeta, y este profeta les dice, se quedan espantados de aquel prodigio. Y este profeta les dice, yo te voy a traducir lo que dicen estas palabras. Y le dice más o menos así, si no me equivoco, le dice, has sido pesado y te ha faltado. Has sido medido y has quedado corto. Que significa que Dios había puesto en la balanza a aquel rey. Dios había puesto en la balanza las obras de aquel rey malvado. Y en ese momento, al poco tiempo, llega otro ejército y mata a ese rey. Mata a todos los que estaban con él. Mata, se apodera de su reino, se apodera de toda su ciudad, su país. Entonces, esto es lo que a mí se me viene a la mente cuando Jesús empieza a escribir en la arena, en la tierra, porque yo pienso que este mensaje que les acabo de contar, de que dijo el mensaje de la pared, decía, has sido pesado y te ha faltado. O sea, en otras palabras, has sido puesto en la balanza. En las balanzas de aquellos tiempos eran aquellas balanzas que utilizaban para las medidas, para los pesos. Entonces, y dice, has sido medido y has quedado corto. Como en otras palabras, tal vez Jesús queriéndoles decir a los ancianos que iban a apedrear a esta mujer. Tal vez Jesús estaba escribiendo, Han sido pesados ustedes y han quedado cortos. Han sido medidos y les hace falta. Porque estos hombres, al igual que en la primera lectura, querían condenar a esta mujer. Querían matarla. Entonces, dice que se fueron a ir. Empezaron a ir poco a poco, porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sabemos que nadie, nadie estamos libres de pecado. Sin embargo, ya estaban listos para matarla. ¿Cuántas veces nosotros, en estos tiempos, hermanos, a veces juzgamos, a veces criticamos, a veces condenamos a otras personas por otros pecados? Pero nosotros también, nosotros también hemos ofendido a Dios. Nosotros también hemos cometido pecados en nuestra vida. A veces graves. Nosotros también. Tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. Entonces, sería injusto que estos hombres hubieran matado a esta mujer. Era injusto. ¿Por qué? Porque yo pienso que a nadie se le debe quitar la vida. La iglesia defiende la dignidad de la vida. Aunque alguien en una cárcel, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, es legal la pena de muerte. Es legal. Pero la iglesia católica dice que eso no está bien, que no debe de ser legal. O sea, es algo injusto. La iglesia apoya y dice que si hay un criminal, se debe de meter en la cárcel, pero no quitarle la vida. Y lo mismo, estamos viendo aquí que estos hombres querían quitarle la vida a esta mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Cuando se van todos, les dice Jesús a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Hermanos, Jesús nos viene a levantar. Nosotros somos esta mujer, seamos hombres o mujeres, somos representados en esta mujer que fue encontrada en el pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos ofendido al prójimo. Todos hemos hecho cosas que están mal ante Dios. ¿Pero qué hace Jesús? Nos perdona. ¿Qué hace Jesús? Nos sigue amando. ¿Qué hace Jesús? Cada vez que le pedimos perdón, Él nos limpia. Cada vez que le pedimos perdón, Él nos levanta. Cada vez que le pedimos perdón, Él nos restaura. Nos abraza. Como aquel padre del hijo pródigo que regresó y lo abrazó, hizo fiesta. Hermano, hoy yo te quiero dejar con estas palabras de que Dios es misericordioso, de que Jesús es misericordioso y de que cada vez que tú peques, cada vez que te sientas indigno, cada vez que la vergüenza te llene, la culpabilidad, la culpabilidad, los pecados, las veces que le hemos fallado a Dios. Nunca digas, nunca digas que Dios no te puede perdonar. Nunca digas que tu pecado es tan grande que ni Dios te lo perdonaría. Porque la iglesia predica que todo pecado es perdonado si nos arrepentimos. Lo que Jesús quiere, hermanos, es de que el pecador venga a su presencia, se arrepienta y él perdonarlo. Por eso la frase antes del evangelio, la aclamación, dice así, no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Entonces, Dios, si Jesús hubiera querido, Jesús hubiera dicho, sí, adelante, maten a esta mujer. Fue encontrada en el adulterio. Adelante, sigan. Pero no. Jesús dijo, no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Así que, oye, hermanos, el Señor nos ayuda, nos invita a arrepentirnos, nos invita a pedirle perdón, sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él nos recibe, sabiendo que Él nos levanta, sabiendo que Él nos restaura. y ese amor que recibimos de Él, ese perdón, démoslo también a los demás, sin condenar, sin juzgar, como estos ancianos que juzgaron y condenaron. Nosotros no hagamos lo mismo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.